¡Suscríbete al canal! Así es como leemos el reloj, así es como sabemos qué hora es Una en punto, dos en punto, tres en punto, cuatro en punto, cinco en punto, seis en punto, siete en punto, ocho en punto, nueve en punto, diez en punto Once en punto, doce en punto Cuando la aguja larga apunta hacia arriba y la aguja corta apunta la hora Así es como leemos el reloj, así es como sabemos qué hora es Una en punto, dos en punto, tres en punto, cuatro en punto, cinco en punto, seis en punto, siete en punto, ocho en punto, nueve en punto, diez en punto Once en punto, doce en punto ¡Suscríbete al canal!